¿Os imagináis poder viajar al futuro y poder sentir cómo os ha salido algo que todavía no ha ocurrido y que os está preocupando? Pues quedaros a ver el vídeo. Sin duda esta técnica es muy sencilla de aplicar y es muy efectiva, porque nos permite situarnos en el momento futuro, ¿cómo? Cerramos los ojos y tratamos de sentir ese momento futuro en el que está ocurriendo aquello que tanto nos preocupa. A continuación, ir un poquito más hacia adelante, pensad que acaba de finalizar y tratar de conectar con vuestra sensación de lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís satisfechos? ¿Podríais haber hecho algo mejor? Os vais a sorprender de la cantidad de información de la que podéis disponer del futuro en el ahora. De allí vais a poder sacar una serie de conclusiones que os van a ayudar a buen seguro a poder mejorar la preparación de ese acto futuro de una manera mucho más eficiente y además os va a quitar la tensión actual. ¿Por qué? Porque habéis trazado un camino, una línea, ya no es pura incertidumbre, sino que se trata de algo concreto que puede ser mejorado con vuestra acción. Esa es la clave que os quiero transmitir en este vídeo. Por tanto, amigos y amigas, visualizad vuestro futuro, perfeccionadlo en el presente y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!